Música El Hijo Jesús era un muchacho, el Hijo Jesús Un hijo de Doña Susana, el Hijo Jesús De que chico era muy malo, pa' levantarse temprano Y sin que nació cansado, el Hijo Jesús No tenía ni un amigo, el Hijo Jesús No tenía ni un amigo, el Hijo Jesús Con el nadie se juntaban, porque todos los robaban Tenía diez uñas muy largas, el Hijo Jesús Me gustaba gastar fe y el Hijo Jesús Me gustaba gastar fe y el Hijo Jesús Y la feria que gastaba, no sé dónde lo agarraba Porque nunca trabajaba el Hijo Jesús Hijo Jesús, Hijo Jesús Me gustaba gastar fe y el Hijo Jesús Hijo Jesús, Hijo Jesús Me gustaba gastar fe y el Hijo Jesús Música Me gustaban las muchachas, el Hijo Jesús Pero ninguna le hablaban, porque nunca se bañaban Porque nunca se bañaban Te tenía temor al agua, el Hijo Jesús Me gustaba mucho el baile, el Hijo Jesús Me gustaba mucho el baile, el Hijo Jesús Y este baile del tacuache No bailaba como apache Se le daba pa'l guarache, el Hijo Jesús ¡Hijo Jesús! ¡Hijo Jesús! ¡Hijo Jesús! ¡Hijo Jesús! La ventaba pa'l guarache, el Hijo Jesús Gracias por ver el video